Todos los audios originales de Mayela Laguna, donde contaría, ¿quién es tu amante eso? Se da la luz. Adolfo Infante pagando los abogados de Mayela Laguna. Lo que pasa es que lo contó de forma, conductor de farándula muy importante en México, en la televisión mexicana. ¿Por qué Adolfo Infante le paga los abogados a Mayela Laguna? Descúbrelo aquí. El conductor que te está ayudando ahora, y quien es tu amigo y te quiere salvar de esta situación. Se filtran audios que revelan el apoyo secreto de Adolfo Infante a Mayela Laguna. ¿Está acaso implicado el conductor de televisión en este caso legal? ¿Qué es lo que quiere ocultar? Y hablando de cochinadas, esta información que les voy a dar, me voy a limitar a contarla, y cada uno de ustedes tendrá su opinión al respecto. Como ya saben, desde hace varios días, empezaron a filtrarse audios de Mayela Laguna, donde ella misma duda de quién es el padre de su hijito. Lamentablemente, ella afirma en una llamada telefónica, que tiene dudas de quién puede ser realmente el papá. Esta mujer, entre muchas otras cosas, menciona que ha sido amante de un conductor de televisión. Este conductor de televisión, casado y con dos hijos, obviamente le pone el cuerno a su esposa. Pero además de esto, Mayela Laguna afirma que, mientras se reunían en sus encuentros en un departamento del conductor de espectáculos, descubrió ciertos gustos y mañas del personaje casado. Aparentemente, le pone los cuernos a su mujer no solamente con ella o con otras mujeres, sino con personas de la comunidad. Pero ahora, fíjense en esto que acaba de filtrarse. Resulta ser, que el conductor de espectáculos, es el que estaba respaldando económicamente a la madre de Apolo, para pagar uno de los bufetes de abogados más caros de este país. Es decir, que en primer lugar, nos estamos enterando que los abogados no estaban trabajando pro bono. Y en segundo lugar, ¿por qué un conductor de televisión tendría que pagar los honorarios, de uno de los bufetes de abogados más caros de este país? ¿Qué relación puede haber entre un conductor de televisión y un personaje de la farándula, más allá de que el entrevistador te va a entrevistar? Y, ¿por qué el entrevistador tendría que pagar la mensualidad de los abogados? Bueno, hace pocas horas el conductor se enojó, porque esta información se filtró a los medios de comunicación. Gustavo Adolfo Infante, negó de manera tajante cualquier relación efectiva, o cualquier responsabilidad económica con Mayela Laguna. Infante afirmó que los rumores sobre un supuesto romance extramarital, podrían haber sido divulgados por el mismo Luis Enrique, en un intento de desprestigiar a Mayela. Textualmente dijo lo siguiente, Está como muy claro de dónde viene, ¿no? O sea, casualmente, aparece todo esto el día de las pruebas de ADN. El primer día, llegó escondido por los rincones, y el segundo día, salió bien salsa Luis Enrique, ya sabrás de dónde viene todo el asunto. El periodista fue visto en el bautizo de la hija del músico Emir Pavón y Estefanía de Aranda. Durante la ceremonia, la prensa aprovechó para abordarlo en relación a los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Mayela Laguna. Y al preguntarle cómo había reaccionado su esposa, Verónica Cuevas, al escuchar estas especulaciones, Infante fue claro al afirmar, no dijo absolutamente nada, absolutamente nada. Que desesperadamente, tanto Mayela como los involucrados saben que lo que estábamos tirando ayer era pura verdad. Nosotros ya estamos trabajando en las demandas, pero no puedo adelantar algo que todavía no se ha realizado. Mayela Laguna y sus abogados poderosos planean demanda contra chisme no like. Tenemos la verdad, la tiramos igual. Caiga quien tenga que caer y sale o sale. Siempre pidiendo cuestiones verídicas, justas y apegadas al derecho. Y tenían pánico, miedo y estaban dispuestos a todo para que no salgan. Fuerte mensaje. Mayela Laguna y sus abogados poderosos planean pleito legal contra chisme no like. Señores, estamos ante una posible solicitud legal que involucra a Mayela, la madre de Apolo, y el famoso programa, chisme no like, dirigido por Javier Seriani y Elizabeth Stein. Desde hace unos días, ha comenzado a circular un rumor impactante. Mayela podría estar considerando hacer una solicitud legal a chisme no like. Pero esto no es todo, la situación se complica aún más al descubrir que la demanda no proviene directamente de Mayela, sino de un bufete de abogados muy prestigioso que está listo para tomar cartas en el asunto. ¿Qué implicaciones legales tiene esto? La historia comienza con un rumor que empezó a circular la noche anterior. Se decía que Mayela Laguna, estaría considerando emprender acciones legales contra el programa. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que esta posible querella, no viene directamente de Mayela, sino del bufete de abogados que la representa. Este bufete, conocido por su prestigio y su historial de casos ganados, parece estar listo para una contienda legal tanto en México como en Estados Unidos. Hay varias razones detrás de esta posible contienda legal. Primero, se dice que los abogados están cuestionando la forma en que, chisme no like, ha manejado la información y las imágenes que involucran a Mayela. Recordemos que, chisme no like, es conocido por sus polémicas revelaciones, pero en este caso, los abogados argumentan que las imágenes utilizadas en el programa pueden haber sobrepasado los derechos de privacidad, especialmente en el contexto de la ley Olimpia en México, que protege la privacidad de las mujeres. Además, existe un tema relacionado con la prueba de ADN que ha sido un punto de debate prolongado. Se esperaba que esta prueba se realizara a principios de 2024, debido a la importancia del caso que involucra a un menor. Sin embargo, ha habido múltiples retrasos, amparos y movimientos legales para evitar que se realice. Este tipo de tácticas legales podría estar siendo usado para extender el proceso y evitar encarar la verdad sobre la paternidad de Apolo, lo que añade más leña en este complicado escenario. El bufete de abogados que representa a Mayela Laguna no es cualquier bufete. Se trata de un equipo legal de alto perfil, con un historial impresionante en casos similares. Esto sugiere que están tomando esta querella muy en serio, y están dispuestos a utilizar todos los recursos necesarios para ganar. La estrategia parece ser clara, cuestionar la credibilidad y la integridad de, chisme no like, por cualquier medio necesario, ya sea alegando difamación, agravio moral o el uso indebido de imágenes privadas. Estos abogados, que trabajan, pro bono, es decir, sin cobrar honorarios, parecen estar buscando una victoria mediática, que podría tener un gran impacto en sus carreras y en la percepción pública del caso. Por un lado, si Mayela Laguna y su equipo legal logran demostrar que, chisme no like, propasó la privacidad o cometió difamación, esto podría sentar un precedente importante en la forma en que los medios manejan la información personal y sensitiva. Además, podría forzar a programas como, chisme no like, a reconsiderar sus prácticas de periodismo de espectáculo, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la intimidad y la vida privada de las personas. Por otro lado, si, chisme no like, logra defenderse con éxito, esto podría fortalecer aún más su posición como un programa de...